Hola, en este vídeo explicaré cómo resolver el problema de la cinemática inversa con robots manipuladores con muñeca en línea mediante métodos analíticos. Los objetivos de la presentación son por un lado resolver el problema de la cinemática inversa con métodos analíticos, para ello estudiaremos la casuística del desacoplo cinemático que hace que la gran mayoría de problemas se pueda resolver de forma similar a lo visto en este vídeo, ya que dicho desacoplo permitirá resolver el primero el problema con las tres primeras articulaciones para resolver un problema de posicionamiento de la muñeca, mientras que después se puede resolver un segundo problema con las tres últimas articulaciones para resolver el problema de la orientación de la herramienta. El problema de la cinemática inversa consiste en averiguar los valores de las posiciones de las articulaciones de un robot, de tal forma que el efecto final alcance una posición y orientación deseadas, expresadas mediante una materia de transformación t, aquí. Obviamente, asumiremos que conocemos los parámetros constructivos del robot que definen las transformaciones relativas entre los diferentes eslabones para cada uno de los valores de la articulación de dados. Los robots manipuladores que podemos encontrarnos en la industria son de dos tipos, el que tiene la muñeca en línea, que es el que veis en la izquierda, y luego tenemos la muñeca que utiliza el robot colaborativo. En los robots que tiene una muñeca en línea, tienen los tres últimos ejes, son coincidentes en un punto, mientras que en el otro tipo de robots, los colaborativos disponen de una muñeca que tiene una separación entre los ejes. Esto hace que la resolución del problema de la cinemática inversa sea diferente. La primera de las muñecas permite establecer un desacoplo cinemático, de forma que las tres primeras articulaciones pueden usarse para posicionar la muñeca del robot, y las tres siguientes para la orientación de la herramienta. El problema a resolver es mucho más sencillo en este caso, que para los robots colaborativos. Por tanto, nos centraremos precisamente en encontrar soluciones para el problema de la cinemática inversa con robots en muñeca en línea. El desacoplo cinemático se da precisamente en robots con una muñeca en línea, de forma que a partir del punto de la muñeca del robot, los giros de las articulaciones cuatro, cinco, permiten orientar la herramienta del robot, mientras que el giro Q6 permite establecer la orientación a lo largo de ese eje. Por tanto, el punto de la muñeca es en realidad la posición del efecto final deseada restándole la distancia L6, la que separa el punto de la muñeca del efecto final, tal y como podéis apreciar aquí. A partir de ahí, se puede determinar los valores de las tres primeras articulaciones de forma que el punto de la muñeca esté en la posición deseada, para posteriormente calcular la orientación del efecto final una vez se han calculado los valores de las tres primeras articulaciones. De esta forma, los valores de las tres últimas articulaciones se obtienen a partir de la orientación que debe de tener el efecto final con respecto al eslabón tres, que es la matriz R36 que veis aquí. Bien, todo esto lo vamos a razonar. La articulación uno del robot permite determinar la dirección a la que apunta el robot, con lo que si proyectamos el punto de la muñeca sobre el suelo, observamos que, visto desde arriba, obtenemos el ángulo de la primera articulación y que se obtiene precisamente a partir del arco tangente de las coordenadas i y x del punto de la muñeca. Ahora, el problema puede verse como un problema de un robot coplanar, ya que las otras dos articulaciones estarán contenidas en ese plano, tal y como se resalta precisamente la figura de la derecha. En la figura de la izquierda vemos una vista de la planta del robot, en la que se tenemos que posicionar precisamente la muñeca del robot, en este caso lo hemos denotado con la letra R, que esta es una distancia contenida en el plano una vez ha girado el robot. Por tanto, ahora el problema se reduce a calcular los valores de las articulaciones dos y tres para que el punto de la muñeca esté separado una distancia R y una altura, en este caso, Pwz, que es la altura del punto de la muñeca menos el valor de la distancia L1, ya que en este caso el robot gira a través o a partir de la articulación dos. Observamos que podemos resolver el problema planteando una serie de triángulos tal y como se muestra en la figura de la derecha. El triángulo inferior es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa S podemos calcular a partir de la información que ya disponemos. También se puede conocer el ángulo alfa. El triángulo superior también es un triángulo rectángulo, con lo que de nuevo la hipotenusa de dicho triángulo L3 es conocida a partir de los valores constructivos del robot L4 y L5. Por tanto, ahora ya conocemos los lados del triángulo que está justo en medio, formado por las distancias L2, S y L3. Conocidos tres lados de un triángulo podemos averiguar el valor de cualquiera de sus ángulos utilizando el teorema del coseno. En este caso, indico precisamente como calcular el ángulo beta que nos permitiera obtener el valor de la articulación dos, tal y como podéis observar. Para el cálculo de la tercera articulación debemos calcular ahora el ángulo gamma con el teorema del coseno y el ángulo fi a partir de los o de las distancias L4 y L5. Las relaciones estereonométricas que habéis visto son sencillas de deducir y estas ideas sirven para calcular la cinemática inversa de la gran mayoría de robots, aunque puede que según como se definan los ángulos Q2 y Q3 las expresiones podrían ser ligeramente diferentes. De hecho, es común el caso en el que la distancia L4 sea cero, con lo que el cálculo de la tercera articulación sólo requiere del cálculo de gamma y la distancia L5 es precisamente igual a la distancia L3 y por tanto aquí tenéis la expresión que deberéis utilizar. La tabla de Denovic-Hartenberg que os incluyo aquí es la correspondiente para los sistemas de referencia del robot manipulador que os he mostrado. Lo importante es que como ya conocemos Q1, Q2 y Q3, esto significa que podemos calcular la matriz de rotación entre el tercer sistema de referencia y la base del robot, esto es R03 y por tanto a partir de las relaciones entre las orientaciones entre los sistemas de referencia que he resaltado en amarillo o naranja en la figura de la derecha podemos conocer cuál es la matriz de rotación necesaria entre el efecto final y el tercer eslabón, ya que la matriz RT representa la rotación deseada para el efecto final con respecto a la base del robot y por tanto esto es un dato del problema. Bien, pues una vez conocido la expresión simbólica para la matriz R36 podemos deducir cuáles son los valores de Q4, Q5 y Q6 a partir de los valores numéricos que debería tener esta matriz R36. Por tanto se trata de obtener por un lado la rotación numérica, es decir los valores numéricos con los nueve elementos de esta matriz de rotación obtenida a partir de los datos del problema y los valores de las tres primeras articulaciones que ya debemos de conocer. Por otro lado dispondremos de las expresiones simbólicas deducidas a partir de las transformaciones de Navier-Hartenberg de la tabla anterior, con lo que el objetivo ahora es deducir precisamente los valores de las articulaciones a partir de la relación entre estas dos matrices de rotación. Por ejemplo, la articulación cinco se puede obtener analizando el valor del elemento R33 calculando su arcoseno. Si R3 es uno o menos uno, entonces estamos en una situación que se conoce de bloqueo de cardan y habrá que, o hará que el robot esté en una singularidad, lo que implica que el valor de la articulación cinco sea pi medios o menos pi medios. Los valores de las articulaciones cuatro y seis pueden calcularse a partir de la relación de los elementos de la tercera columna y fila, tal y como os resalto. Sin embargo, esto sólo es posible si el valor de la articulación cinco es diferente a pi medios o menos pi medios. En este caso, podemos obtener los valores de las articulaciones a partir de la relación del arco tangente de los elementos de la matriz de rotación, que os he resaltado, ya que en ambos casos el término c cinco relativo al coseno, q cinco, se cancela. Si el robot está en una conversación singular con q cinco igual a pi medios o menos pi medios, entonces observamos que la expresión simbólica se simplifica, de tal manera que los valores de las articulaciones cuatro y seis aparecen de forma conjunta como consecuencia de estar alineado sus ejes. En este caso, podemos deducir una relación entre los ángulos, pudiendo satisfacer esta relación con infinitas combinaciones de valores. Se trata, por tanto, de asignar un valor en principio arbitrario a una de estas dos articulaciones y resolver la ecuación para la otra articulación. Bien, pues en este video os he explicado cómo resolver el problema de la cinemática inversa para robots que tiene una muñeca en línea mediante métodos analíticos, que representan la gran mayoría de los robots manipuladores. Muchas gracias.